Bueno, vamos a llegar una estrofilla y un estribillo o algo, por eso, habrá más días. Mira, 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 va a pasar otro día, pues ya nos van a bajar. ¿Qué os vais a...? ¿Cuál es el repertor? El ASLG. Bueno, el ASLG. ¿Eh? Bueno, si tiene alguien saliendo a bailar, que os hagan conveniente. No se puede grabar, ¿recordad? Venga, cortate. Venga. Gracias.